Le va a pegar a la pelota Zavala, puede ser Federico Martínez, 43 minutos, estamos jugando. De este segundo tiempo busca Nacional el empate del partido en el arco de la Escarone. Vamos a tener una buena cantidad de minutos de tiempo de recuperación. Le va a pegar Zavala finalmente a la pelota, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas del equipo tricolor que buscan en la zona de la área, muy cercana al punto penal. Lo que puede ser, ¿por qué no el empate? Acomoda la barrera el guardameta, John habilita al argentino Herrera, dice proceda bien el centro de Zavala, segundo palo del cabezazo. ¡Sol! ¡Gol! De Nacional vino al centro, al de segundo poste y el cabezazo que termina marcando, me parece que es el juvenil Damiani para marcar el empate del partido cuando están faltando nada más que 60 segundos reglamentarios, empata el bolso en el parque central Nacional 1, Inter 1, Bruno Damiani, bautismo de gol tricolor. Así que de penal no, así que el penal no me lo dejás tirar, te lo voy a hacer de pelota quieta igual. El centro muy bien servido por Zavala, el número 22 de Nacional y aparece el cabezazo de Damiani, aparece el grito de gol sagrado en el parque, el cabezazo de Damiani para que la pelota se meta en el arco, empata la pelota nacional, empata la pelota nacional, yo no sé si lo merecía, no tengo idea si lo merecía, pero lo cierto es que Nacional empata, y está uno a uno, y tiene vida aún en la Libertadores. ¡Gol! ¡Gol! Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI.